En Morelia, el gobernador Salvador Jara dio el grito de independencia en punto de las 11 de la noche ante aproximadamente 7 mil personas que se dieron cita en el primer cuadro de la ciudad, a pesar de una constante lluvia que cesó minutos antes de que el mandatario imitara al cura Miguel Hidalgo. ¡Viva Michoacán! ¡Viva! ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! Con un saldo blanco se registró el grito de independencia en los 113 municipios de Michoacán, informó el secretario de Seguridad Pública Estatal, Víctor Manuel Magaña García, quien informó que solo Uruapan tuvo un incidente de dos menores lesionados cuando jugaban con pirotecnia. Las fiestas se realizaron en completo orden con saldo blanco en todas las regiones del estado. Aunque no se tuvo ninguna amenaza que prendiera las alertas en Michoacán, la seguridad fue reforzada en varias zonas del estado para lograr que la conmemoración del 205 aniversario de la gesta heroica se diera en calma. El operativo en Morelia contó con más de 700 elementos de seguridad pública estatal y 300 municipales apoyados por fuerzas federales. Con información de Sandra Sainz, informa, Cuasar TV.